Exaltamos tu nombre mi señor Eres el motivo de esta canción Doctor T Omar, la nueva criatura J.E.L.E. A sus pies Dímelo doctor Y es que tú Y es que tú Eres el sentido de toda mi adoración Y es que tú Y es que tú Eres todo lo que siento aquí en mi corazón En mi corazón Eres tú la razón de mi vida Contigo siento paz, tú me das alegría Cambiaste mi lamento por la herancia Y por eso puede claro que mi boca no se cansa De darte alabanza Muchos me preguntan por qué vivo tan feliz Porque tengo la gracia de Dios sobre mí Me refugio a mi camino totalmente en mi destino No he visto nada original pero si delino fino ya Mi roja, mi fuerza, mi escudo, mi aliento Si tú estás conmigo ya no estoy sediento Me diste la paz, me insistiendo de nuevo Por eso te canto, te cantico nuevo Mi roja, mi fuerza, mi escudo, mi aliento Si tú estás conmigo ya no estoy sediento Me diste la paz, me insistiendo de nuevo Por eso que te canto, te cantico nuevo Porque si tú estás conmigo Ya no tengo temor, eres mi fiel amigo Señor de mis señores Si tú estás conmigo ya no tengo temor Pero eres mi fiel amigo Señor de mis señores Eres mi refugio, señor Y es que tú, y es que tú Eres el sentido de toda mi adoración Y es que tú, y es que tú Eres todo lo que siento aquí en mi corazón Esperanza, vida, eterno, mi único refugio Y la tormenta, eres tú la medicina de mi vida El antídoto que sana las heridas Del corazón de todo dolor El que abraza nos trae con guardas de amor Mi papá, mi Jesús, mi Señor El doctor quien sabe como soy Tú eres mi gloria El que levanta mi cabeza Eres la solución en medio del problema No sé cómo describir lo hermoso que hay en ti Mi Jesús, eres tú Y es que tú, y es que tú Eres el sentido de toda mi adoración Y es que tú, y es que tú Eres todo lo que siento aquí en mi corazón En mi corazón En mi corazón ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.